Estamos con Jordi Torres que acaba de ganar el regional de Quito, Savage Strike. Jordi, que jugaste y por qué? En K-Striker porque me parecía el mejor deck del Mendo ahorita. Reciclaba bastante, con dos cartas ya copiaba. No le tocaron nivel. Claro, la lista lo dejó pero super bueno. Depisito. Para qué decirlo. A ver, cuento ese stage. Pues jugué lo que ahora por general va en todo deck. Triple H. Ya. Dos Bailer y una A. No me decido usar Gozbel porque Gozbel más era como para el Thunderdrag. Y como lo habían tocado, las Bailer te sirven mucho mejor para las Kagaris o para los H. Y Phantasmade, nada de eso. Phantasmade, el nuevo. No, no conozco las cartas nuevas. Vine a jugar el regional como Beer Box. Ya, Blind, Blind. Ahí jugué las 3 rayes. O sea, ni una carta nueva así normal. No, solo la K. Ya. Ahí jugué las 3 mágicas que son la esencial del deck. Cage. Cage. Gancho. Triple gancho. Triple multi-roll. Triple campo. Ya. Dos foolish foot. ¿Por qué dos? Dos terraforming. Porque... ¿Hay mucho? No, porque en el side del juego la mágica Frankins, el que trae al monstruo digno de 2-6. Ah, eh. Para yo liberarme de la vía contra el lastre. Y había bastante al drag aquí. Dos terraforming. Dos de las que le hacen lanzas. Triple twin twisted. ¿Por qué? Porque en mi tech, yo voy segundo siempre. Y si ganas pierden el dado, me... Va segundo, no importa. Ajá. Que cachuba le verga. Esa es la de uno. Sabía que me había tocado bastante Mirror Match. Y esta es muy molestosa para las trampas que reviven o para el monstruo ultra ese. Ya. De ahí... Una gordi. Rifle Evelynn. Y un type. Ah, con razón. Con esto. Delive, segundo. Claro. Asegura siempre que te viene la mano. Si Permanent no te gusta. Sí, pero no conseguí. Por lo que hubo. Por lo que hubo, no. Por lo que salió así. Ajá, pero la mejor carta para mí fue la última adquisición del deck. Fue súper que brutal. ¿Si te sirvió en rondas? Si. ¿Contra qué? Contra los halters que cuando iniciaban haciendo protocolo ya podían los maestres. Revelaban Multifaker. Con el este aquí les hacía el Mystical. Y ya le puedes hacer gancho cuando cae. O Ash. Claro, claro, claro. O sea, quitabas protocolo principal. ¿Cuántos halteres un halteres? O contra cuántos halteres un halteres? Jugué contra Picha. Contra uno en la ronda 6. Y contra Johnny Suárez. Jugué contra tres halteres. Constante. Ajá. Casi la mitad. Si. De ahí, del extra. Jugué triple yate. ¿Cuál es el? Triple Shizuku. Triple Kagari. Milano. Me salgo. ¿Por qué van tres de estas? No van dos de una. ¿Por qué? No van dos de una. No. Porque... Muchas veces abres sin engage. Y tratas de buscarla con el campeón. No te vas a gastar el sumón de ellos dos. Todo para. Ya. Fenix. Correloj Grau. Muy buen delicto. Muy bueno. Y Cerberos. Ya. El Zaydex. No te hizo falta alguna jugada en el extra. No. La verdad estuvo perfecto ahí como lo jugué. Y... No juegas Fenix. Si. Si juego Fenix. Fenix y Cerberos. De ahí juego el Zaydex. Super bueno. De copia mucho al Asterix. Porque la villa me mataba. Ya. Doble gospel. Dos caídos. Ya. De magias. Triple Sharray. Contra el Mirror Match. Muchas veces ellos iban primero. Y en el tercer ring. Y yo iba a pensar que les iban mandar el segundo. Y yo iba primero. La Sharray es muy buena. Ah. O sea. Les decía. O sea. Si voy segundo. Y en el segundo voy primero. Así. Mística. Si acaso. Cualquier disco. Bastante background. O sea. Ya juegas tres Twins. Y metí dos Mysticals. Llegaste a meter los cinco algún rato. Si. De hecho. Hay un duelo. Contra un Asterix. Y metí los dos Tifón. Los Triple Ticklista. Y los dos Mysticals. Mind Control. No lo usé. Este si. Me pareció malo. No lo usé. La quinceava. La yo metí un Star Ball. Mira. Pues sería esta mágica muy buena. Solo una. Ajá. Tampoco la usé. No se diera oportunidad de usarla. Pero muy buena. Y el segundo ataque. O sea. Nunca salió. Pero muy buena. Es muy buena. Porque. Match más difícil. El match más difícil. La final. Me empezó ganando el primer game. Y. ¿Qué jugaba el match? Mirror Match. Y también contra la tercera ronda. Contra Jonathan Oviedo. El Asterix casi me la remonta. El primer game. El segundo game. Ya llegamos a tiempo. Y le gana ya por una yata. Ah bacán. Chévere. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín. Cosimiditos. Sinceramente. No.